Todo tiene su tiempo bajo el sol. El 22 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Escarabajo, señores. Una ocasión muy especial para conmemorar a uno de los íconos más amados del mundo automotriz, nuestra compañera Elisa Bialmonte. No todos los autos tienen su propio día y esto habla del fervor y el amor que se le hace a este icónico modelo que ha trascendido generaciones, países e hitos históricos. Para muchos el escarabajo ha sido el punto de entrada de este fascinante mundo de los autos. Para otros es una declaración de principios que tiene que ver con el compañerismo y la camaradería que se vive en torno a este auto, casi un estilo de vida. El Día del Escarabajo se definió para el 22 de junio, por ser el día en que Federnan Porsche, allá por 1934, firmó el contrato de construcción de este modelo, marcando así el inicio de su producción en Alemania, para luego continuar su fabricación en Brasil, México y otros países del mundo. Desde 1938 hasta 2003, el escarabajo es el auto más fabricado del mundo en una sola plataforma, con más de 21 millones de unidades en todo el mundo. Como marca fue el auto más vendido de todos hasta 1997, fue superado por el Toyota Corolla. Su actual durabilidad, su versatilidad de plataforma y lo fácil de modificar, lo ha hecho un auto altamente personalizable. Es muy difícil hoy encontrar un escarabajo que sea igual a otro. Su calidad de ícono lo ha hecho parte de la cultura pop, incluso siendo protagonista incansable de películas y series. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.